¿Qué es lo que hicieron? Comimos, pintamos y después vimos una película. ¿No apareció ese mal en el apartamento? No, Azu le dijo que no fuera. No volverá a ir de nuevo. Oku. ¿Tú no extrañaste a papá? Claro que sí. Está bien. Iremos a casa entonces. Bueno. Vamos. ¿Ugur? ¿Sí? ¿Hablabas, en serio, sobre cocinar pasteles? Por supuesto. Se lo prometí a mi querida Sevgi. Por más que lo hayas prometido, no debería hacerse ninguna expectativa. Claro que lo haremos. Y me ayudarán. Cocinaremos todos juntos. No. No nos involucres. Es tu problema. ¿Qué están diciendo? Vamos. Demir, Oiku, pensé que éramos un equipo. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Y? ¿Pero qué es esto? ¡Qué vergüenza! Bien, de acuerdo. Nunca más iré a buscarte a la escuela. Y tú haz lo que quieras. Ugur, no seas tonto. Es una broma. ¿Cierto, papá? ¿Es verdad? ¿Entonces me van a ayudar? Claro. Oiku, vamos. Ve a cambiarte de ropa. Y lávate las manos, ¿sí? Bueno. ¿Y cómo lo haremos? Ya sabes, vamos a buscar de esas recetas para aprender a cocinar que hay en internet. Dice tres tazas de harina. ¿Tres tazas? Perfecto. Creo que es mejor si ponemos seis en vez de tres. Cuidado, cuidado. ¿Qué estás haciendo? No, Ugur. ¿Vinagre? ¿Tienes vinagre? No tengo. Dámelo. No. Ay. ¿Cómo he hecho la mantequilla? ¿Así? Ay. Ugur, ¿no debiste poner la mantequilla así? Pon un poco de vainilla. Sí, sí, sí. Ahí va. Ya está. Tranquila. No. ¿Qué haces? No puedo respirar. ¿Eran dos sobres? Sí. Creo que le faltó un poco de harina. No. Papá, ya vas a ver. No. ¿Qué estás haciendo? Se lo mereces. No, no. Oye, oye. No lo hagas. Uy. ¿Estáis viendo cómo se apaga? Sí, aún quedan diez minutos. ¿No estás viendo que se está quemando? Ah. Oh. Hay que cerrarlo. ¿Qué haces? ¿Está caliente, Ugur? Debe ser Kandan. ¿Kandan? Sí, Kandan. ¡Escóndete deprisa! Papá, siempre haces lo mismo. Ya sé, pero ¿dónde? Aquí, aquí. Entra al cuarto. Tráeme mis zapatos. Rápido. Dame sus cosas. Rápido. Aquí. Bien, dámelos. Ya me voy. Vete. Ya me voy. Bienvenida. Gracias. ¿Y eso? Estábamos cocinando pasteles. Te extrañaba mucho, Kandan. Gracias, cariño. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Estábamos cocinando pasteles. Qué rico. ¿Me vas a convidar? No, no lo creo. No creo que quieras comerlos. Creo que me iré a cambiar de ropa, ¿sí? Tranquilo, me haré cargo. Bueno, ya terminamos. Debe haber quedado delicioso. Vamos a ver. Oiku, vamos. Ya voy. Oukura está aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oiku, ¿ya guardaste los pasteles? Sí. Dame eso. Oye, Oukur. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Claro que estoy seguro. Oukur, la señora Mupi ya sabe de este desastre. Supongo que se lo dijiste. No, no pude decirle. Mi mamá está pasando su tiempo con amigas. Está muy ocupada como para esto. Además, estoy orgulloso de lo que hicimos. Bueno. Ten cuidado. No quiero que envenenes a nadie. No, ¿cómo crees? Vamos. Ah, tu mochila. Papá. ¿Qué pasa, cariño? ¿Vas a ir al evento de caridad? Por supuesto que sí. Ahí estaré. Solo tengo que pagar unas cuentas y luego estaré ahí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Nos vemos. Adiós. Nos vemos luego, Demir. ¿Qué quieres leer? El principito otra vez. Sí. ¿No te aburre leerlo? No. Me gusta mucho. A mí también me gustaba cuando era niña. Ya no sé cuántas veces lo leí. Veamos dónde nos quedamos. Aquí está. Adiós, dijo el zorro. Este es mi secreto. Es muy sencillo. Solo debes ver con el corazón. La esencia es invisible para los ojos. La esencia es invisible para los ojos. Repitió el principito para recordarlo. Kandan, ¿tú sabes qué significa eso? Bueno, significa que solo con el corazón se puede ver la verdad de las cosas que te rodean. O sea que no tienes que ver con tus ojos. Tienes que escuchar con tu corazón. Es muy bonito, Kandan. Gracias. ¿Verdad? Ven. 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 ¡Verdad! No te preocupes. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Ya me voy. Tengo una cita mañana temprano. Puedes quedarte a tomarte un café si quieres. No, mejor me voy. Bueno. Gracias por venir. No es nada. Nos vemos. Nos vemos. Centro de Pagos. 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 Quiero chuletas, por supuesto. Dos kilos. A mi hija le gustan. Ponga más, ponga más. Hola. Buenos días, señor Demir. Buenos días. Llama por el resultado de la prueba de paternidad. ¿Está listo? Así es. ¿Y cuál es el resultado? No podemos dar información por teléfono. Tiene que venir a buscarlo. De acuerdo. Está bien, iré pronto. Voy para allá. Buen día. Buen día. Buenos días. Vine por el resultado de la prueba de paternidad. Hablamos por teléfono. Demir Goktur. Por supuesto, ¿puedo ver su identificación? Sí, claro. Aquí tiene el resultado de su prueba, señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Demir, ¿dónde te metiste? No entiendo. Demir, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Te estamos esperando. ¿Dónde? En el evento de caridad. ¿Dónde más va a ser? Se suponía que estarías aquí. Hoy Goktur está esperando. Ay, no. Cierto. Vamos, cuelga ahora. Cuelga. Voy para allá. ¿Dónde tienes la cabeza? Santo cielo. Cielo. Voy a la escuela. Emil Gannis y el Carpusoglu. Cielo. ucode. Cielo. 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 Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Demir, ¿dónde estabas? Acabo de llegar. ¿Qué hacen aquí? ¿Adivina qué, papá? No sé, cariño. Por algo pregunto. El evento de caridad terminó. ¿Ya terminó? Sí, se acabó. Te esperamos durante mucho tiempo, pero no apareciste. Ya nos vamos. Lo siento, cariño. No pude llegar a tiempo por el trabajo. Vámonos a casa. Hija, perdón. Fui a comprar mercadería. Compré todo lo que necesitábamos, lo que hacía falta. Incluso compré tu chocolate favorito, ese que tanto te gusta. No quiero chocolates. Ya no quiero nada. Entonces me lo como yo. Haz lo que quieras. Oye, espera. Escúchame un segundo. ¿Estás molesta porque nos fue mal? Es la primera vez que hacemos esto. ¿Cómo esperabas que nos fuera? Nos prepararemos mejor para la próxima. No tiene sentido estar así. No podemos rendirnos. Tenías que haber visto lo que los otros cocinaron. Si lo hubiéramos sabido. ¿Verdad que sí? La madre de Hilaida cocinó muchos pasteles. ¿Verdad? Escucha, Oiku, te prometo que para la próxima venta, con tu padre haremos un pastel gigante de ocho capas y será la envidia de todos. ¡Claro que sí! ¿Con mi papá? Después de usted, mi princesa enojada. Como quieras. ¿Qué estás haciendo? Ve a buscar eso y ponlo en la entrada. No seas maleducada. ¿No tienes tareas? En la mochila. Ve a hacerlas entonces. Ahora. La haré si me das mi mochila. Toma. Bien. Si. Bobó. Ya sé. ¿Qué es lo que te utiliza? Stop? ¿Tienes hambre, hija? Prepararé comida Ahora no responde Me pregunto quién te vendrá a buscar a la escuela hoy Tal vez te busque los oficiales de servicios sociales Asu no fue al evento de caridad Mi papá tampoco Los papás de todos mis amigos estaban ahí Pero no los míos Me refiero a que si tu padre fuera una buena persona Te contaría toda la verdad Demir no es tu padre biológico ¿Oíste? ¿Y cuándo piensas hacerlo? ¿Qué cosa? Lo del examen de paternidad ¿Y qué te piden para el examen? El cabello de Oiku ¡Oiku! Vamos ¡Te estoy hablando! Pero... Niñita, ¿por qué no me respondes? Oye, ¿por qué no contestas? Te pregunto cuánta carne quieres que te sirva No voy a comer ¿Qué dijiste? Dije que no voy a comer No comeré nada, no tengo hambre Bien, entonces ven y ayúdame con eso ¿Por qué quieres que vaya? Yo no sé cocinar, tú sí Por favor, ¿harías eso por mí? Tengo tarea, lo siento No hay problema, puedes hacer tu tarea más tarde No me vas a ayudar No Si no quieres, entonces tendré que llevarte Ven aquí No, ¿qué estás haciendo? ¿Vienes conmigo? ¡Ay! ¡No quiero! Claro que sí, vendrás conmigo ¡Déjame, suéltame! Bienvenida a la cocina Al parecer esto ya está listo Vamos a encender el fuego Ya está ¿Y qué haremos ahora? Ahora la chef le dará un beso a su querido padre Ven, acompáñame ¿Dónde? Tenemos que hablar Vamos, ven aquí Ven aquí, pequeña Por favor, dime ¿Qué hice para que me trataras así? ¿Es por el evento de caridad? ¿Azu te hizo algo? ¿Se mal te molestó otra vez? Dime qué pasó ¿Qué pasó? Dime algo Tú eres mi papá de verdad ¿Qué? Te pregunté Que si eres mi papá de verdad o no No eres mi papá, entonces no tienes por qué cuidarme Azu también me prometió que iría al evento Si nadie quiere ser mi papá, entonces me iré a un orfanato Espera, hija ¿Qué tonterías estás diciendo? Por supuesto que yo soy tu padre Se mal te dijo Sí ¿Entonces por qué dijiste que harías el examen? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Te escuché Te oí hablar con Ugur Dijiste que tomarías mi cabello Para hacer el examen Oiko ¿Por qué tienes que hacer la prueba? Si eres mi papá de verdad Es para el tribunal No Azu podría decir mentiras para forzar el veredicto Tuve que hacerlo para no perderte ¿Es cierto? ¿Qué dice el examen? ¿Eres mi papá de verdad o no? Me habías prometido que nunca más me ibas a mentir Responde ¿Eres mi papá o no? ¿Qué dice el examen? ¿Qué dice el examen? ¿Qué es? El resultado del examen ¿Y cuál es? No lo sé No lo he abierto No pude hacerlo Fue una estupidez Ahora lo sé Todo esto me hizo pensar mucho Tú me enseñaste a ser padre Y también A ser mejor persona Pero por sobre todo Me enseñaste que también podía amar Fue un estúpido Sabes que no estoy acostumbrado A creer A confiar O amar A veces se me olvida A veces se me olvida lo que me enseñaste No me importa este tonto No me importa este tonto trozo de papel No me importa cuál sea su resultado Porque yo soy tu papá Yo soy tu padre, ¿me oyes? Y tú eres mi hija ¿Entendiste? Tú siempre has sido mi hija Y yo siempre he sido tu papá Ni este examen Ni la corte Ni Asu Ni Semal Podrán cambiar lo que te estoy diciendo Nadie puede cambiar eso Tú eres mi hija, ¿me oyes? Tú eres mi hija Y yo soy tu padre Lamento tanto que te hayas confundido Princesa Hija mía Ojalá pudiera estar tan seguro De lo que hago como tú Tú eres mi pequeñita Y lo serás hasta el fin del mundo De acuerdo De acuerdo A veces hago tonterías Pero jamás me rindo contigo Nunca te voy a dejar ¿De acuerdo? Ya está bien Voy a limpiar y haré la cena Luego vamos a dormir Y te leeré un cuento La historia del chico rubio que te gusta Y por la mañana Nos vamos a levantar Desayunaremos Y luego te llevaré a la escuela Como siempre Seguiremos haciendo lo que hacemos siempre Nunca vamos a cambiar De acuerdo ¿Pero qué es esto? ¿Por qué estamos llorando? Vete a lavar la cara Que estés imaginado, cerebrito Rápido Vamos Rápido Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Y tu mirada Transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía Que estaré contigo siempre Amigo, ¿cómo estás? Ugur Lo siento No pude contarte porque Oiku estaba con nosotros Fui a buscar el resultado del examen esta mañana ¿En serio? ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Ya veo, por eso llegaste tarde al evento de caridad Ajá ¿Y qué pasó? Digo, ¿te entregaron el resultado? ¿Qué dice el examen? Oiku es mi hija, ¿me oyes? Es mi hija ¿De verdad? Lo sabía Te lo dije, Demir, lo sabía ¿No te dije que estaba seguro de que era tu hija? Se parecen muchos, son dos gotas de agua Esta es taruda, es gruñona, son iguales Definitivamente es tu hija, te lo dije No hay ninguna duda de eso Dime, ¿te lo dije o no te lo dije? Sí, lo hiciste Ya no me hagas perder el tiempo Cuelga, voy a cenar con mi hija De acuerdo Dale un beso de mi parte, ¿sí? Está bien, nos vemos Vamos